¡Suscríbete al canal! Esto puede ser más grave de lo que pensábamos. ¡Aléjate de mí, monstruo! ¡Hey, tú! ¡Deja eso que estás haciendo! ¡Tendrás que hacer algo más que eso! ¡Soy un fantasma! ¡Un demonio! ¡El terror de la noche! ¡Soy el terror de Londres! ¡Soy el fantasma que actúa en nombre del demonio en la tierra! ¡Soy quien acecha las calles de Londres! ¡Nadie está salvo de mis garras! ¡Soy un fantasma! ¡Un demonio! ¡El terror de la noche! ¡Soy el terror de Londres! ¡Soy el terror de Londres! ¡Soy el fantasma que actúa en nombre del demonio en la tierra! ¡Soy quien acecha las calles de Londres! ¡Soy un fantasma! ¡Un demonio! ¡El terror de la noche! ¡Soy un fantasma! ¡Un demonio! ¡Soy el terror de Londres! ¡Soy un fantasma! ¡Soy un fantasma! ¡Soy el terror de Londres! ¡No puedes hacerme daño! ¡Soy el fantasma que actúa en nombre del demonio en la tierra! ¿Cómo? ¿Dónde? Gracias a ustedes, el club de los fantasmas ahora goza de buena fama. Somos la luz de la razón en un mundo cegado por la superstición. Pero creo haber visto a un fantasma de verdad. Lo que con certeza, esa es la pregunta. Digamos que los fantasmas que nos atormentan no son más que nuestros propios miedos en forma de apariciones. Lástima, me encantaría ver a un fantasma o a un duende. Propongo un brindis por los valientes gemelos que ayudaron al club de los fantasmas, Evie y Jacob. ¡Salud! 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 ¡Hastaba! ¡No tenemos... ... ... ... ... Gracias.